El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó que un hombre disparó en tres ocasiones contra su esposa. Lidia se dedicaba al canto, actuación y ballet. Se hacía llamar la nueva estrella de música mexicana. Y sé que la pareja se encontraba discutiendo dentro de un salón privado del restaurante cuando el hombre de 79 años llegaron a la zona para solicitar los servicios médicos para Irma Lidia, quien ya no contaba con signos vitales. Muchos de nosotros seguimos tremendamente consternados por la triste pérdida de la joven cantante Irma Lidia de tan solo 21 años de edad. A Irma Lidia le arrebató la vida, su propio esposo, el abogado Jesús Hernández de 78 años de edad. Ellos estaban compartiendo una cena en un restaurante de la Ciudad de México cuando por alguna razón este hombre sacó un instrumento y le dio en tres ocasiones, arrebatándole inmediatamente la vida. A ella, a esta muchacha, la andaban ofreciendo. Su mamá la andaba ofreciendo. Ahora, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer algunos detalles de este caso, que hasta este momento habían sido desconocidos. Hernández Alcocer, el presunto esposo, ya se encuentra bajo la disposición de las autoridades. De hecho, varios medios dieron a conocer que su próxima audiencia se llevará a cabo a finales de este mes. Vendía, la vendía. Yo lo escuché. La familia de Irma Lidia en un principio había dado a conocer que no daría ninguna declaración a medios de comunicación. Sin embargo, durante la ceremonia, dándole el último adiós a la joven cantante, los padres de Irma Lidia exigieron justicia por su hija y por todas aquellas mujeres a quienes les han arrebatado la vida. Gustavo Adolfo Infante, en el programa de primera mano, dio algunos detalles de lo que habría pasado entre este presunto abogado y la joven cantante. De igual manera, Gustavo Adolfo reveló que antes Irma Lidia mantuvo una relación sentimental con el empresario Carlos Quiñones. Nunca fue adoptada o hija de Carlos Quiñones Armendariz. Gustavo Adolfo Infante dijo que él tenía una relación laboral con Quiñones, ya que ambos habían trabajado en radio hace muchos años. El periodista tuvo la oportunidad de conocer a Irma Lidia hace tanto tiempo, contando que a él le consta que Irma Lidia era novia del empresario y no su hija, como se ha dicho en muchos medios. Irma Lidia también tenía denuncias de robo. Digo, perdón, está muerta. No se puede defender. Gustavo Adolfo reveló que sí, por supuesto es bastante triste la noticia de la pérdida de la joven cantante, pero aseguró que ella no era una blanca palomita. Al parecer Irma Lidia le puso el cuerno a Carlos Quiñones y además con sus propias palabras comentó. De repente cuando ambos terminaron, porque ella le puso el cuerno a Carlos Quiñones, ella le dijo, Carlos pues vete de la casa, yo me voy, toma tus cosas, vete de la casa, yo ahorita voy a regresar, ya que me voy a trabajar. Después de esto Gustavo Adolfo la señaló de haberle quitado demasiadas cosas a Carlos, mientras él no estaba en casa. Con sus propias palabras el periodista añadió, le robó todas sus cosas, trajes, relojes y demás, le vació la casa a Carlos en lo que él regresaba. Entonces debo de decirles que ya había una demanda penal en contra de ella. Gustavo Adolfo Infante a través de su programa también ha revelado algunos detalles de cómo es que al parecer sucedieron las cosas. Aquel triste día donde Jesús N. le arrebató la vida a la joven cantante Irma Lidia. Por el momento la fiscalía no ha dado a conocer qué fue lo que realmente sucedió, pero muchos aseguran que ellos estaban teniendo una serie de dimes y diretes cuando él salió de sus casillas y le dio en tres ocasiones a Irma Lidia. Esto fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.